Y ayer hablábamos del accidente desgarrador que ocurrió el 25 de mayo porque tres personas fallecieron cuando un tren chocó contra una camioneta. Tenemos imágenes exclusivas que han sido cedidas muy amablemente por gente, un cable operador que nos retransmite en 25 de mayo. Esta conmoción se dio por la muerte de Juan Andrés, Yanni Acosta de 51 años, su hija Agustina Acosta de 18 y Samuel Sirán de 20, quienes viajaban en una Toyota Hilux que protagonizó un accidente con el tren en ruta 46 cerca de la medianoche del martes. En la comisaría primera, si bien las causales son materias de investigación, explicaron que la camioneta que terminó destrozada colisionó a la locomotora en la parte delantera y lateral izquierdo. Los tres ocupantes que iban desprovistos del cinturón de seguridad fallecieron en el acto. El maquinista declaró que la formación iba a 12 kilómetros y al llegar a la ruta comenzó a tocar bocina. La camioneta estaba lejos y de golpe la teníamos encima. Ese era el testimonio del maquinista. Los restos de Acosta y su hija serán inhumados hoy a las 16. Sirán está siendo velado en cochería a 25 de mayo y le darán cristiana sepultura a las 10. Esta es la información que nos llega también de 25 de mayo a través de La Semana, que es un diario de la localidad, con las imágenes que gentilmente nos cedió Canal 3. de 25 de mayo.